hola libra libra te traigo la lectura para el mes de diciembre libra recordada suscribirte a mi canal puedes comentarme obviamente que te parece la lectura y recordar sobre todo que yo hago lectura de tarot evolutivo y no hablo de magias negras nada de eso y además hago tarot astrológico también así que mira tu ascendente porque es muy importante ver cómo te afecta este mes donde están las casas y demás porque estamos atravesando eclipses y así que es muy importante esto es más que nada para un ascendente libra así que bueno vamos a ver qué trae la lectura del mes puedes colaborar conmigo a través de cafecito dejo acá abajo la descripción para que bueno hagamos un intercambio energético ya que no cobro nada por hacer las lecturas bueno tenemos acá en el trabajo cansancio no un poco de agotamiento por tanto movimiento puede ser también mucha bueno esto que te decía que mires tu ascendente porque los eclipses traen entradas y salidas de personas de gente me acuerdo que el mes pasado había sido un mes de mucho optimismo y este mes ya no está la lectura un poquito fría realmente libra bueno tenemos a marte en casa 2 así que hay muchas peleas por la valoración personal ya creo depende de la edad que tengas hay gente joven que la valoración personal la tiene desde un punto de vista hay gente más adulta que es de otra entonces bueno también me imagino una mujer libra un hombre libra pensando mucho en el amor propio en bueno quiero esto me lo merezco pero pedirlo de una manera media fuerte no media rebelde inclusive porque martes rebeldía y bueno sagitario cae en tu casa 3 desde la comunicación de los hermanos de los socios de los vecinos por ejemplo del barrio de la ciudad natal no de todo lo que está cerca de uno así que salen cosas a la luz ahí de compañeros por ejemplo y un poco de melancolía de decir bueno al final esto no es tanto lo que yo esperaba se veía muchísimo optimismo el mes pasado libra mira la lectura porque por ahí te resuena un está claro un poco el presente y este siete de oros es la carta del mes es como si cosecho tal vez con una guinaldo tal vez si tengo un dos trabajos cobro esta plata pero no termino de sentirme feliz no libra estaba muy bien aspectado el mes pasado y este mes ya se ha enfriado todo nuevamente vamos a ver qué está pasando libra mira en el trabajo esto no mucha carga viste ahí va algunos librianos que tienen los trabajos bueno sobre todo la gente que vive en argentina casi todo el mundo tiene los trabajos y bueno cansancio el final del año también es medio pesado porque bueno realmente uno ya tiene ganas de que se terminen algunas cosas a para algunos ascendente libra tienen a júpiter en la casa 6 que es una ampliación del trabajo tanto mucho más trabajo que antes entonces bueno esto cansa no veo no veo que no haya trabajo sino que sí porque los palos son energía de trabajo pero el tema de la muerte es como ya querer cortar con este ciclo terminarlo o querer ir hacia otro lugar o buscar algo nuevo o cambiar no también puede ser que te hayas peleado con alguien por este cansancio entonces bueno no olvidemos este martín casa 2 que puede ser en la valoración buenos recursos no quiero ganar más plata puede ser simplemente y bueno atención a cómo uno se maneja también para algunos ascendente libra van a estar replanteándose mucho este tema de cuánto gano si me sirve si no me sirve me parece que no gano tanto como quisiera ganar entonces bueno ahí está el corte el quiebre ojo que si te ven muy cansado puede ser que rápidamente baje un poco este nivel de trabajo también puede ser que salga algo en la luz no también puede ser que algunos ascendente libra pierden el trabajo lamentablemente porque está la muerte ahí al final y también hay como un sentimiento sobre todo si sos hombre libra de sentirte medio puñalado por la espalda puede ser también como que esperabas que algunos ascendente libra están sanando mucho el tema de las parejas se sienten un poco traicionados por sus parejas algunos el mes pasado venían todos mucho más optimista no este mega los eclipses puede que hayan sacado algunas verdades a la luz también pero bueno si sos mujer veo un hombre que se siente traicionado por vos también acá es un hombre que le duele la espalda un hombre cansado ya de tus juegos puede ser también bueno los libras solteros las libras solteros solteras les gusta mucho el juego de la seducción algunas personas que tienen luna en libra también les gusta mucho sentirse gustados no desde sentirse deseados y bueno a veces lo piden muchísimo por este martín casa 2 no como que necesito más sexo tal vez puede ser también inclusive y del otro lado de la otra persona se siente que no puede con esto si son mujer libras sobre todo veo que este hombre se siente que no que no le alcanza o que no son lo suficientemente fiable sabés por qué te lo digo porque está el papa y el ermitaño en el amor entonces creo que acá pasa algo con un exceso de estructuras por ahí vos te sentís muy libre y la otra persona es más conservadora se siente traicionada no hay una persona muy conservadora en el amor acá puede ser vos o la persona en la que estás pensando por ahí venís a ver el signo de la persona que te interesa bueno acá hay una persona que vibra ya con viste aguerrido sobre todo un hombre que se ha sentido traicionado que está necesitando este equilibrio nuevo de nuevo o que ha perdido acá hay un hombre que se ha sentido traicionado y ha perdido el equilibrio y ya no tiene ganas de jugar me da la sensación no no tengo ganas de hacer la tregua otra vez pareciera ser también ya estoy cansado de siempre tener que lidiar con estos juegos tuyos veo como más un hombre cansado que una mujer cansada también como que si no me lo tomo en serio voy a quedarme sola siempre voy a quedarme solo siempre pasa algo acá con esto como que hay algo que no ha dado el resultado que uno quería más allá de qué algunos libros se sienten que lo han logrado no les llena digamos no el ermitaño ya es medio sentirse solo fines de bueno por ejemplo hay gente que no sé que está lejos de la familia puede ser que las fiestas algunos no les gusten no entonces bueno para diciembre las fiestas pasa algo ahí que viste como querer ir y no poder hay algo ahí que no termina de gustar mucho en el tema de las amistades por ejemplo en el tema de las amistades este caballo de espadas no es rara la vibra de libra vamos a decir la verdad está confundido está todo medio confuso el tema de los eclipses salen algunas verdades a luz algunas peleas puede ser también si son mujer hay hombres acá muy aguerridos que están medio celosos inclusive también un exceso de reuniones sociales que por ahí si estás en pareja a tu pareja mucho no le gusta hay un poco de orgullo también hombres que piden todo de un modo medio aguerrido viste y si sos hombre vos estás ya queriendo terminar con algunos círculos ya lo que te cansó ya está queriendo cerrar no es como que el hombre de la relación ya está queriendo cerrar con este círculo hay un hombre que vibra muy fuerte con energía marciana que puede ser de aries o de escorpio y también un hombre muy agarrido que puede vibrar con mucha energía de géminis de acuario o de libra sí y bueno la justicia este hombre ya quiere justicia a toda costa es una cosa que viste no le conforma nada ojo con los amigos que por ahí están medios desequilibrados hay algunas cuestiones que ya te digo en la gente está cercana cuidado con las peleas con los vecinos con los compañeros de trabajo porque ahí entre sale gente puede ser también porque el mundo se terminan algunos círculos y por otro lado ya si estás solo sola es salir al mundo buscar nuevos amigos gente que esté más a tu nivel ojo con el tema de el modo de pedirlo no porque se ve medio como una peleita con algunos amigos con algunas amigas el tema del amor ya te digo si estás en pareja es medio sentirse solo igual aún estando acompañado me parece algo que bueno o tal vez a ver lo que pasó fue o tal vez lo que está pasando es que la relación empieza a formalizarse y esto lo lograste pero no te llena no puede pasar también puede pasar si estás en pareja sobre todo puede haber nuevos inicios o el tema de los embarazos también no sé si están buscando es un mes para sí consolidar y atención con el tema de los hijos o con el tema de mudarse las de copas es un nuevo hijo o un nuevo proyecto creativo o una nueva casa tal vez este eclipse te hace dar cuenta que no sé que te tenés que mudar de barrio puede ser porque la casa 3 en sagitario puede ser los vecinos no como que no te gusta mucho algo y te tenés que mudar a un lugar que temas a tu nivel puede ser también para algunos tienen venus en capricornio en la casa 4 así que también es una restauración de la familia o formar una nueva familia o juntarse o bueno si consolidar consolidar el amor con un casamiento inclusive o con un hijo atención con eso muy bien aspectado para formalizar sobre todo para soltarse la cadena no está muy bueno porque acá hay gente que sería y que quiere cosas serias si el papá ya es compromiso hasta casamiento puede ser que si estaban medios alejados que se vuelvan a juntar atención porque este venus en conjunción plutón puede traer viejas romances viejas parejas que hace mucho tiempo que no ves gente madura gente que hace mucho tiempo que no es fría no que quiera que te hagan ver algunas cosas o que te haga ver tu lado oscuro cuidado con el tema de las relaciones que hace mil años que están que ya hay mucho aburrimiento inclusive también porque esto ya va a empezar a molestar inclusive tanto encierro tanta cárcel bueno hay que inspirarse nuevamente que empezar a gozar de la vida esta luna en sagitario que es casa 3 o pues son una nueva casa de acá seis meses ver a dónde te vas a mudar de acá seis meses puede ser de acá seis meses si nos juntamos o nos casamos empezar a planificar eso de acá seis meses lanzo este proyecto puede ser también más compromiso no más guardarse para pensar en lo que uno quiere también por el exceso de trabajo puede ser también y bueno el tema de la pareja si está solo un sentimiento soledad igual no más allá de estar con alguien o no pero bueno de acá seis meses hay que planificar algo realmente hay que pedir un consejo un asesoramiento por estas en cuestiones de divorcio necesitas un intermediario puede ser también libra y bueno creo que en el tema sentimental realmente si se venía de un frío bárbaro puede ser que empieces a salir a conocer gente porque está las de copas y está como esto de sobre todo si sos hombre libre no te sentía medio traicionado por una cuestión idealista o recibís una ayuda o te enteras de algo que te termina de romper el corazón realmente o una relación que se enfrió ya te digo el eclipse entra y sale gente hay que ver dónde te cae por ahí por una cuestión de amor propio decidís emprender un nuevo camino un nuevo amor porque si se ve acá luego de haber sufrido se ve ya esto no perdí el equilibrio no quiero más no sé si reconciliarme capaz me reconcilio me vuelven a traicionar frialdad quiebre crisis no alcanza por ahí es por las peleas son por cuestiones económicas también bueno hay que planificar realmente y bueno diciembre 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 fines de diciembre este corte puede ser bueno la otra vez veía un vídeo que decía hay que celebrar algunos finales no es como bueno se ve celebrando algunos finales por ahí te sintiéndote un poco solo un poco acorralado pero a la vez con un reconocimiento extra estás en pareja sobre todo espectacular para comprometerse nuevamente pero si estás solo sola por ahí te sentís que te reconocen un poco más entonces bueno celebrando haberme sacado este peso muerto de encima la verdad que ya no daba para más hay algunos finales que hay que triunfar que se triunfan no que bueno también se reciben algunas noticias que puede ser que no sean lo más grandiosas pero bueno también o podéis echarla sobre algún final algo que hace un tiempo que viste que venía aprendiendo la lección que no salía que no salía estamos atravesando algunos momentos de vuelos algunos así que bueno es momento para llorar que se yo pero después liberándose porque fíjate cómo se ve ese triunfo ese cierre bueno si me siento sola bueno tal vez no fue correspondido tal vez no fue correspondida tal vez esta persona no se quería comprometer tal vez yo no estoy preparado para comprometerme entonces bueno mejor solo que me han acompañado no y bueno no inspiración a gozar de la vida realmente la vida soy cuidado con las relaciones que hace mucho tiempo que están que están medias aburridas por ahí se ven algunos miedos salen estas ataduras de las cual hay que liberarse con va a costar libra en atención a los miedos todo eso hay que trabajar un montón de cosas libra vamos a verle normal que termina de indicarnos porque yo veo una disconformidad como que nunca alcanza nunca alcanza libra que ser más alegre realmente si algo se termina por ahí no lo ves que ahora no ves ahora el por qué pero más adelante si lo vas a ver y vas a estar súper contento súper contenta no te olvides que en el pasado fue buenísimo mira un amor nuevo acá también se ve el inicio de un nuevo amor o consolidar un amor que ya está que falta formalizar o buscar un nuevo amor por otro lado algo más cálido sobre todo las mujeres de la relación van a ir a por lo que el corazón quiere hay un replanteo en el modo de amarse uno misma en el modo de enamorarse hay un replanteo en cómo me enamoro hay un replanteo en si quiero tener hijos o no hay un replanteo en que si quiero hacer este proyecto creativo o no hay un replanteo en que si me siento bien si estoy obteniendo el resultado y el valor que me merezco así que bueno por amor propio se inicia nuevos caminos y atención porque un poco de karma hay y un poco de jugar con el azar es como no planificar tanto porque eso estresa también esto no dejar de pensar en sentirse culpable o en que bueno falló por mi culpa o en el otro todo lo que es martirización no también creo que ya es momento de terminar realmente con lo que hace mal y enfocarse en lo que el corazón desea y quiere de verdad o sea realmente ya los eclipses no es deseo esto listo sino que los eclipses fuerzan a que las cosas salgan o no y bueno y el corazón es realmente tal vez una persona salió de tu vida no entendiste no entendiste por qué y bueno te trae una nueva persona un nuevo filtreo porque el trébol no sé si ya es tanto compromiso hay un tema con el compromiso hay un tema de querer el tema de no tenerlo hay un tema que el otro quiere y vos no querés bueno pasa esto no pero bueno el caballero son nuevas novedades hay nuevas noticias hay nuevas propuestas por ahí hay nueva gente que se declara luego de este duelo y terminas como sorprendido no sorprendida también porque en el momento que más estancado te veía o que menos te podías mover encontrás un triunfo por ahí no sé si es lo mejor tal vez es conformarse jugar con las fichas que uno tiene eh y lidiando con la soledad también me parece con el sentirse solo ¿no? como que si estás en pareja empezar a a involucrar nuevas propuestas proyectos en común ¿no? el trébol es jugar también nuevos juegos para encender las llamas del amor otra vez así que Lidra espero que te haya gustado comentame que te parece y bueno suscríbete a mi canal compartí y demás comentame compartime un cafecito y bueno nos vemos en la próxima te ven un abrazo Lidra chau chau